Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. En esta agradable mañana de martes les deseo un día muy productivo y si usted cree que ha vivido días calurosos, pues prepárese porque hoy inicia la canícula, lo que traerá consigo de manera inmediata días consecutivos de hasta 41 grados centígrados de temperatura. Así que les recomiendo tomar las precauciones necesarias para evitar golpes de calor, deshidratación y afecciones en la piel, ya que para el día de hoy la temperatura máxima llegará hasta los 40 grados centígrados y por la noche la mínima será de 24 con un cielo medio nublado. Para mañana miércoles tendremos un cielo parcialmente soleado con una máxima de 39 y mínima de 24 grados, mientras que para el jueves seguirá el fuerte calor con una máxima igualmente de 39 y una mínima de 24 grados con un cielo totalmente despejado. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les dejo la frase del día, una gota de alegría es un charco de esperanza. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme, me despido, pero antes les comparto este video que muestra a un adolescente escocés de 14 años de edad mostrando sus habilidades de saltos, acrobacias y giros que otros consideran imposibles. Veamos y que pase un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!